Bienvenidos de nuevo a este canal en el cual les voy a mostrar un arranque directo e inverso. Tenemos en este lado el circuito de mando, el circuito de fuerza. El circuito de fuerza es un motor trefásico, tenemos sus llaves, sus contactos y su rueda térmico y el motor propiamente dicho. En este lado de aquí tenemos lo que es la llave, un botón de parada de emergencia, tenemos aquí los contactos de rueda térmico, un botón de parada para el cambio de giro, tenemos aquí esta parte para el giro de izquierda y este de aquí para el giro en el lado derecho o inverso. Bien, si es que el motor tuviera algo, cerramos primero las llaves, si es que el motor tuviera algo, estos contactos que son normalmente cerrados y abiertos van a cambiar su sentido, lo cual nos va a activar esta bombilla y nos va a indicar que el motor tiene alguna falla. Si no lo tuviera, va a estar de esta manera. Bien, como ustedes ya saben, en el video anterior les expliqué un arranque directo. Bien, en este caso hemos añadido aquí un contacto y aquí otro contacto, el cual nos va a indicar, nos va a ayudar más que todo para que nosotros no activemos el cambio de giro de una manera brusca, ya que al hacerlo vamos a mejorar el motor. ¿Cómo así? Miren, nosotros al cerrar esta llave energizamos la bobina, cierra el contacto, enseña una luz y el motor está corriendo en el lado izquierdo. Este contacto de aquí. Aquí se va a abrir. Si nosotros quisiéramos activar el sentido inverso, cerramos este de aquí y no va a dejar pasar la corriente, ya que este está abierto. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar el sentido, abrimos aquí, esto se cierra y se detiene el motor. Ahora podemos dar el sentido inverso o el sentido inderecho. ¿Sí? De la misma manera, este circuito de aquí, que es normalmente abierto, se cierra y aquí queda normalmente cerrado, se va a abrir, evitando que nosotros podamos activar el sentido en el lado izquierdo. Bien, eso sería todo. Si tiene alguna duda, pregúntenme. Les voy a dejar el código abajo o el programa abajo en la descripción porque ustedes lo puedan probar. Eso sería todo. Muchísimas gracias.